Y ahí te va esta para que sufra chiquitita, a ver que sientes hija de villa Me dolió tu traición, no he podido olvidarlo Y aunque fue un gran dolor, yo logré superarlo Ya te di mi perdón, a pesar de tu engaño Pero creo que es mejor, cada quien por su lado Traicionaste mi amor, y eso no se me olvida Mi venganza mejor, ya la traigo en la mira Sentirás un dolor, y en el pecho una herida Cuando sepas que yo, me paseo con tu amiga Esto es corazón, mi venganza cumplida Yo por puro placer, me paseo con tu amiga Es traición por traición, como cobra la vida Es mi triunfo, mi sol Mi venganza cumplida Traicionaste mi amor, y eso no se me olvida Mi venganza mejor, ya la traigo en la mira Sentirás un dolor, sentirás un dolor Sentirás un dolor, y en el pecho una herida Cuando sepas que yo, cuando sepas que yo, me paseo con tu amiga Esto es corazón, mi venganza cumplida Yo por puro placer, me paseo con tu amiga Es traición por traición, como cobra la vida Es mi triunfo, mejor Mi venganza cumplida